El Festival Jazz Cádiz celebra su decimoséctima edición siendo uno de los certámenes de esta música referentes en España. Una fiesta del jazz en donde además de escuchar los acordes de este estilo musical está enriquecido con actividades complementarias que cumple su quinta edición, el Forum Jazz Cádiz. Espacios como el Baluarte de la Candelaria o el Aulario de la Bomba están siendo escenario de charlas, masterclass o conciertos didácticos como el que ha ofrecido la Kids Big Band de Sedat Jazz. El espacio del paseo Carlos III completó su aforo para recibir las lecciones para conocer la evolución de esta música, un material didáctico pensado para todos los públicos desde los 3 hasta los 80 años con una charla, fotografías y por supuesto un concierto de jazz de esta joven banda. Este Forum Jazz Cádiz ha continuado este jueves con una charla de Antonio Romera, Chipi, donde la música y la palabra han sido los protagonistas. Este cantante ha querido enseñar a los participantes de esta charla a componer canciones dejando en libertad la creatividad musical y letrística. El líder de la canalla ha impartido esta clase bajo el título cómo escribir la letra de una canción dirigido especialmente para aquellos que expresan sus emociones y pensamientos a través de la música. El Forum Jazz Cádiz continuará hasta este domingo con talleres de iniciación al Swing y al Lindy Hop y la inscripción es gratuita a través de la página web del Festival Jazz Cádiz. Los conciertos también finalizarán este mismo día clausurando esta edición en el Baluarte de la Candelaria, Pedro Cortejosa y el Ensemble de Cuerda Labramantina, que estrenará en Cádiz el espectáculo Focus. Ensemble de Cuerda Labramantina, que estrenará en Cádiz el espectáculo Focus. Gracias por ver el video.